En su policía de tercera, Marco Antonio Satalaya, de 23 años, quedó detenido al ser investigado por el supuesto delito de violación sexual en agravio de una menor de 13 años. El policía fue intervenido por orden del fiscal de la Segunda Fiscalía Corporativa de Yarinacocha. La orden cedió al encontrarse con detención preliminar. Se conoció además que este policía fue suspendido en sus funciones hace tiempo y todos los días a las 7.45 de la mañana acude la Tercehámbica Región Policial de Ucayali, ubicada en la cuadra 4 de la avenida San Martín. Él hacía como si no existiera investigación alguna en su contra, siendo detenido por sus propios colegas al ser investigado por violación sexual en agravio de una niña de 13 años. El caso está en manos del segundo juzgado de investigación preparatoria de Coronel Portillo para luego ser llevado a la sede de la Tercehámbica Ucayali para diligencias de ley.